Música Desde el municipio Luz de Colombia les damos la bienvenida al magazín Quimbaya Social, un espacio para conocer las gestiones del alcalde Jaime Andrés Pérez Cotrino y su gobierno social en la construcción de la Quimbaya del tamaño de nuestros sueños, hoy desde el Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria, Panaca. A continuación veamos las noticias más importantes de la última semana. Música La Administración Municipal, en compañía del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Defensoría del Pueblo, instaló un hogar comunitario para el asentamiento en Vera Chamí, en el sector de Buenavista. A través de esas acciones, el gobierno social ratifica su compromiso con la comunidad en Vera Chamí. Hoy nos encontramos en la comunidad en Vera Chamí, haciendo algo muy importante para nuestro gobierno social y es la protección de los niños, de cero a siempre. Nosotros hoy inauguramos, en compañía de Bienestar Familiar, de la Defensoría del Pueblo y la Administración Municipal y a cargo de la Secretaría de Servicios Sociales, un hogar comunitario, donde le van a prestar un servicio educativo a todos los niños, a través de la educación, el deporte y la cultura de la recreación. En este gobierno, ellos son importantes para nosotros. Soñamos que mejoren su calidad de vida y que la comunidad indígena es importante para Quimbaya, para el Quindío y para el gobierno social. Tenemos inclusión social en el municipio de Quimbaya. Le agradezco. Esto es una cosa importante. Lo que ha hecho el alcalde, han hecho manos por nosotros y también queremos que sigan apoyando a nosotros, así como estamos haciendo hoy la entrega de guardería comunitaria. Con el fin de garantizar sus derechos, el ICBF y la Defensoría del Pueblo brindan un acompañamiento y asesoría a este tipo de comunidades. A ver, hoy estuvimos inaugurando este hogar comunitario, con el hogar comunitario para los niños de hasta 5 años de esta comunidad, son 12 niños. De acuerdo al censo que tiene Bienestar Familiar, tenemos focalizados 26 niños, pero en esta primera etapa se van a atender 12 niños. Esperamos con la ayuda de la alcaldía de Quimbaya y de la comunidad indígena poder cubrir esa parte de los niños que nos quedan faltando. La Defensoría presta cualquier requerimiento que tenga este tipo de comunidades. Por ejemplo, aquí el gobernador Rubín ha tenido siempre nosotros atención en lo que tiene que ver con desplazamiento, como son víctimas también, se les ha brindado apoyo, se les ha brindado la orientación, se les ha hecho los trámites, igualmente se interpuso esta tutela. Incluso hay otras comunidades en Vera que residen en otros barrios y en otros municipios, a los cuales se les ha colaborado y se les ha ayudado con seguimiento a las acciones que se han interpuesto. Nosotros queremos, digamos, a través de una acción de tutela, poder trasladarlos y poder recuperar esas tradiciones que ellos tienen. Un campo digno, una tierra digna para que ellos puedan sembrar sus cultivos, puedan, digamos, vivir de los cultivos del sector agropecuario y así puedan mantener sus costumbres, sus tradiciones y que ellos puedan vivir como viven las comunidades indígenas. En la construcción del tejido social, la administración inauguró la fase municipal de los Juegos Súperate Intercolegiados, espacio que fomenta el amor por el deporte y el buen aprovechamiento del tiempo libre. La apertura de la fase municipal Súperate Intercolegiados contó con la presencia del alcalde Jaime Andrés Pérez Cotrino, el director de Deportes Quindío y funcionarios de la administración municipal. Estamos inaugurando hoy, en compañía del señor alcalde, el señor director de Deportes Quindío, la fase municipal de los Juegos Súperate Intercolegiados. Tenemos las disciplinas de fútbol, fútbol sala, fútbol de salón, voleibol, atletismo y ajedrez. Son las disciplinas que con cerca de mil deportistas estaremos desarrollando en el marco de los Juegos Súperate Intercolegiados, además de los minijuegos y los festivales. Por medio de esas actividades se fomentan el deporte, la recreación, la integración social y el aprovechamiento del tiempo libre en el municipio. Se construye tejido social en la medida en que se queda la unidad, unidad entre los mismos compañeros, se va fortaleciendo, digamoslo así, el amor por el prójimo a través del deporte. Se construye tejido social cuando a través del deporte alejamos los jóvenes de tantas tentaciones que tiene el mundo moderno en la ocupación de su tiempo libre a través de estas disciplinas. Estamos en el coliseo cubierto todo lo que es el mes de octubre y la primera semana de agosto. Vale recordarles que esta actividad se hace con el único apoyo de nuestro alcalde Jaime Andrés Pérez Cotrino. La Subsecretaría de Tránsito y Transporte continúa realizando campañas de sensibilización a los conductores. En esta ocasión socializó la importancia del uso del cinturón de seguridad. En la Subsecretaría de Tránsito y Transporte de Quimbaya venimos realizando campañas educativas para garantizar la seguridad vial y la movilidad de nuestro municipio. Una de las campañas que venimos realizando es respetar los límites de velocidad ya que por andar a altas velocidades se pueden generar incidentes o accidentes que pueden provocar daños a cosas o a personas. También venimos realizando campañas para promover la utilización del cinturón de seguridad. Es muy importante porque el cinturón de seguridad abrochado puede salvar nuestra vida al momento de tener una colisión o un accidente de tránsito. También venimos realizando campañas constantemente con el decreto que se creó con el fin de que las motos no circulen de 11 de la noche a 5 de la mañana. Esto para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos de nuestro municipio. Reiteramos a los motociclistas de nuestro municipio que se abstengan de realizar maniobras peligrosas en las motocicletas, de hacer SISAC en los sitios donde hay concentración de vehículos para evitar accidentes de tránsito. También les pedimos el favor de que acaten las señales de tránsito, en especial las de la variante, que es donde se cambió el sentido vial, donde se ubicaron unos semáforos y cambiamos el sentido vial para mejorar la movilidad y el acceso a los parques temáticos de nuestro municipio de Quimbacho. La Administración Municipal apoya los proyectos de los estudiantes de las diferentes instituciones educativas, con el fin de generar conciencia frente a la importancia de cuidar los recursos naturales. María Antonia, Laura y Sara son estudiantes del Policarpa School y realizan por medio de sus proyectos análisis que arrojan resultados preocupantes para nuestro medio ambiente. El proyecto consiste en nosotros como concientizar a las personas del uso racional del agua, de que pues estamos teniendo nuestro planeta. Nosotros el proyecto lo comenzamos en el Ojo del Agua, donde nace la quebrada Buenavista, en la finca Cajones del municipio de Filandia, pero está en manos de Quimbacho. El agua de allá, primero el agua no está saliendo tanta agua como se espera, prácticamente es lo que está lloviendo, lo que está surtiendo la quebrada. Que allá el agua cuando sale, pues sale limpia y acá ya la encontramos en un estado muy contaminado, como podemos ver, ya no es la misma agua, inclusive acá se ve, incluso acá se ve la contaminación. Concienticémonos porque la verdad el agua se está acabando, imagínense que en el Ojo del Agua ya no están naciendo, entonces si no fuera de eso, si la poca que tenemos la contaminamos, de eso nos estamos surtiendo nosotros, creemos conciencia, no contaminemos el agua, no gastemos agua, no tengamos un uso racional de ella. Por primera vez en el Plan de Desarrollo se contará con una política clara que proteja el medio ambiente, somos Quimbayunos por Naturaleza. Para mí es muy importante que estudiantes de la institución educativa Policarpa de Grado Séptimo entiendan la importancia del medio ambiente. Nosotros tenemos una política, niñas, que llama Quimbayunos por Naturaleza, que significa el sentido de pertenencia de nuestra naturaleza, de nuestros animales. Ahí vamos a tener políticas y metas como gobernanza del agua, pedagogía de la tierra, la conservación de los recursos hídricos, como el mínimo vital que debe tener cada ser humano. Es decir que por primera vez en nuestro Plan de Desarrollo vamos a tener una política clara de medio ambiente, una política clara de conservación de estos recursos hídricos. Y esa es la importancia que tenemos nosotros los Quimbayunos, esos paisajes verdes, paisaje cultural cafetero. Pero yo necesito que ustedes hoy se comprometan conmigo, a que van a ayudarme a difundir este mensaje en toda la institución educativa Policarpa, Salabarrieta y posteriormente a todas las instituciones educativas. Tenemos el PEGIR. El PEGIR es un mecanismo ambiental donde a través de la Oficina de Desarrollo Económico vamos a comenzar a educar en el tema de reciclaje. Importante nosotros trabajar en el tema de reciclaje. ¿Qué podemos conservar? Muchas veces el reciclaje también son recursos para las familias. Todo lo que nosotros podemos conservar lo podemos vender y así tener sustento para nuestras familias y nuestros hogares. Así que la invitación es muy formal para ustedes, para todos los Quimbayunos. Quimbayunos por naturaleza será nuestra política, una política ambiental de la mano de cada uno de los Quimbayunos. Somos Quimbayunos por naturaleza. Alba Ludivia Muriel Pérez, técnico en Talento Humano de la Administración Municipal, realiza diferentes actividades con el fin de optimizar el clima laboral y mantener la unidad del gobierno social. Soy la encargada de desarrollar todos los planes de Talento Humano y todo lo que tiene que ver con el personal de la Administración Municipal, tanto de planta como contratistas, en la parte de prestación de servicios a los funcionarios. En la ejecución de las actividades de los planes de Talento Humano, que son cinco, plan de capacitaciones, que se hace concertado con todos los secretarios de despacho y los funcionarios. Plan de bienestar social, que también se hace concertado, qué actividades quieren hacer los funcionarios, teniendo en cuenta la parte presupuestal, porque para desarrollar actividades tenemos que contar con eso. Tenemos el plan de inducción y reinducción, tenemos plan de salud y seguridad en el trabajo y tenemos plan de incentivos con los funcionarios. Todo esto se desarrolla con el fin de llevar a cabo un clima laboral óptimo que redunde en beneficio de la comunidad, porque si tenemos unos funcionarios trabajando con sentido de pertenencia, contentos, en la medida que nosotros podamos, entonces eso va a verse reflejado en la prestación de los servicios a la comunidad en general. Hacemos actividades de salud ocupacional tratando de mitigar riesgos, y entonces a todos los funcionarios los invitamos a participar en actividades de rumbaterapia, estiramientos, aeróbicos, pausas activas, y eso lo hacemos los martes y los jueves a las cinco de la tarde. Tenemos en este momento un campeonato que lo denominamos chambonato, justamente porque no había condición para participar. La condición era querer hacer algo, deporte, reírnos, participar, y lo estamos haciendo en el Centro de Integración Ciudadana del Cacique e involucramos a todas las secretarías, y la verdad nos ha dado muchos resultados porque la gente está muy contenta. Zenda Films realiza la producción del cortometraje Mi Padre y la Tierra, una historia que a través del reencuentro busca sensibilizar las personas sobre sus raíces campesinas. Roberto Marín es un talento quimbayuno que regresa a nuestro municipio para personificar la vida de un hombre que a través de un reencuentro se termina humanizando. Bueno, mire, este personaje es un padre, se llama Héctor, que de la noche a la mañana le dicen que tiene un hijo. Entonces, él tiene que asumir, él se ha vuelto casi que un ermitaño en una finca, entonces viene esta señora a decirle, mire, este es su hijo, aquí se lo dejo. Entonces empieza como toda esta lucha, como ese reencuentro de dos seres que nunca se han encontrado y él empezar a aceptar que tiene un hijo porque se ha puesto un hombre tosco, duro, recio y esta cercanía con el hijo lo va sensibilizando mucho. Entonces es como muy bonito porque hay un punto de cambio y hay un giro en ese personaje que lo humaniza, esa relación con un hijo que de alguna manera a mí me trajo como eso a mí desde mi vida porque yo también, no, yo no me crié con mi papá, entonces algún día yo tuve que reencontrarme con él pero porque yo sentía que yo necesitaba acercarme mucho a él y en este caso es como al revés porque yo desde mi perspectiva yo veo a este hombre que no quiere aceptar a ese hijo y finalmente pues termina aceptándolo y siendo más humano, más lindo y esa es la experiencia con este personaje que me... además pues porque la historia de una reconciliación, de un reencuentro de dos seres que estaban pues totalmente separados y eso me parece bien, 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 bien bonito. El cortometraje Mi Padre y la Tierra narra la historia de una reconciliación que traerá grandes enseñanzas para un padre y un hijo. Bueno, el cortometraje Mi Padre y la Tierra es la historia de un niño, de Michael, un niño de 12 años que vive en el municipio de Quimbaya, Quindío y un día su madre tiene que emprender un viaje y no tiene con quién dejarlo. Ella busca el apoyo del padre del niño para que se quede a cargo de él mientras ella regresa. Hay una aliciente dentro de la historia y es que el padre no conoce al niño, duda en realidad que ese hijo sea el hijo de él y el niño no conoce a su padre. Entonces ella envía a su hijo solo a una finca, a una vereda cercana al pueblo a que él pase los días en ella, al que el niño pase los días en esta finca mientras regresa la madre, a la espera de ella. Entonces como son dos personajes que se desconocen por completo y hay unos lazos inexistentes entre ellos, se surgen una serie de conflictos en el proceso de adaptación de ambos. Con mucho esfuerzo don Juan Uribe inició su negocio de avenas y a través de los años ha logrado mantenerse como uno de los mejores vendedores en nuestro municipio. Comencé en el año 76, el 7 de agosto, jornaliaba en el campo y no me alcanzaba la plata para llevar la obligación, entonces me salí para el pueblo a trabajar. El primer día que hice avena la hice de fresca avena y era, disolví la fresca avena y la coloqué a cocinar y revuelve y revuelve y eso no espesaba. Y si iba a espesar ya es de fresco. No conocía la avena. Y después me dijeron en la calle que compraba la cajita de avena, que de avena cuáquer, que venía un señor cachetón ahí, y que avena cuáquer y que con esa podía trabajar y que la podía cocinar. Y no trabajaba tan bien. Por ahora a las 2 o 3 de la tarde la avena se me volvía agua, porque el hielo le mete uno hielo y entonces al meterle hielo la avena se vuelve agua. Entonces, no, por ahora a las 2 o 3 de la tarde me iba para la casa y regalaba la avena, la que me sobraba. Hasta que un día cualquiera hubo un paro y no vino leche al pueblo, leche de bolsa. Entonces me fui y compré leche en polvo. Hice la misma preparación y me dio un mejor resultado. Entonces ya ahora trabajo con leche en polvo y leche condensada. Atrás de mi negocio, pues he levantado a mi familia, les he dado estudios. Ya siempre han salido como 3 de la universidad. Pero voluntad y gracias a Dios el negocio nos ha dado para vivir y para darle educación a los hijos. Bueno, muy buen día para todos los televidentes. La invitación es a que vengan y conozcan el Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria Panaca. Que disfruten con nosotros un maravilloso mundo, un maravilloso mundo en donde pueden descubrir y redescubrir el parque desde todo su esplendor. Pueden disfrutar de maravillosos shows y espectáculos que son de talla internacional como Travesía 5 Continentes al Galope. Travesía 5 Continentes al Galope es una puesta en escena ecuestre que le permite al visitante tener un mágico contacto con más de 60 caballos en escena, con más de 200 personas detrás de un show magnífico que le permiten en más o menos una hora a ustedes como visitantes deleitarse de un maravilloso mundo de caballos, de un maravilloso mundo, un sueño que se hace realidad, un sueño de una niña que se hace realidad gracias a este mundo que es Travesía 5 Continentes al Galope. La invitación es a que conozcan el Parque Panaca, que redescubran el Parque Panaca y que disfruten 5 espectaculares shows y 10 estaciones temáticas, un recorrido de 2.8 kilómetros en total contacto con la naturaleza y también una puesta en escena maravillosa de un sendero ecológico de 3.1 kilómetros que pueden disfrutar en compañía de su familia, que pueden disfrutar en compañía de adultos, de grandes, desde el más pequeño de la familia hasta el más grande de la familia, pueden sacarle provecho un recorrido espectacular en el maravilloso mundo del Parque Panaca. Vengan, redescubran el Parque Panaca, disfruten estos espectaculares shows y aparte de todo, tener ese contacto con la naturaleza, ese contacto magistral con la naturaleza, lo pueden hacer también aquellos aventureros, aquellas personas que les gustan los deportes de aventura, como en el puente tibetano, como en la canopea, la canopea más larga que tiene el país, son 2.1 kilómetros de recorrido alrededor del parque desde sus alturas. Los invitamos a que vengan y disfruten de este mundo maravilloso que es Panaca, Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria. Del 29 de julio al 1 de agosto, Quimbaya, el municipio Luz de Colombia, conmemora su aniversario número 102. Los invitamos a participar durante estos cuatro días de toda una programación cultural diseñada para compartir y celebrar en familia. Tendremos el segundo festival internacional de danza, la cabalgata de caballitos de palo, el desfile quino por las principales calles, feria campesina del trueque, show de juegos pirotécnicos, faroles, música, folclor y toda nuestra tradición. Esta será una pequeña muestra de lo que viviremos en el festival de velas y faroles del 1 al 8 de diciembre. Quimbaya, una verdadera fiesta de cultura, civismo y tradición. Y así, llegamos al final del magazín Quimbaya Social, un espacio para conocer las noticias, la información y la actualidad de nuestro municipio. Recuerde visitar nuestro sitio web y seguirnos en las redes sociales. La emisión del magazín los lunes a las 7 de la noche por el canal 22 de Quimbaya y los martes por el canal CNC a las 6 de la tarde. El gobierno social de Jaime Andrés Pérez Cotrino, una administración de puertas abiertas. ¡Gracias! 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 La ciudad luz